Noticieros Teleurban Luis Videgaray, Secretario de Relaciones Exteriores, comparecerá el próximo 28 de febrero ante el Senado de la República. Los gobiernos de México y Estados Unidos acordaron que el próximo jueves 23 de febrero vendrán al país el Secretario de Estado y el Secretario de Seguridad Interna. Tras el derrumbe de una barda en Coyoacán que dejó dos muertos y al menos cuatro heridos, la Secretaría de Protección Civil informó que se construía sin permiso. Fumar Mota no cura dolores, es puro pretexto. Así lo afirmó el titular de la Comisión contra las Adicciones, Manuel Mondragón y Cal. Académicos en Estados Unidos expresan apoyo a México en su rechazo a las políticas de Donald Trump. Conociendo a los candidatos a la gubernatura del Estado de México La precandidata de Morena a la gubernatura del Estado de México, Delfina Gómez, aseguró que no existen irregularidades en su declaración 3 de 3 y en caso de existir alguna inconsistencia, estará dispuesta a responder por ella. Noticieros Teleurban